Incuba, la escuela de negocios, presenta. Ahorita, en esta etapa, estoy aprendiendo mucho en ser, en ser una persona más de dar, de servir, de descubrir más mis talentos. Y me encanta porque ahí te conoces mejor, eres más feliz, como que te proyectas en otra etapa más diferente. Ok. ¿Y qué estás haciendo en este momento? ¿Qué proyecto te encuentras? Mira, nosotros ya, ahorita yo ya tengo un negocio, ya estructurado y bien cimentado, que es Eagle Motors. Nos dedicamos a distribuir refacciones y accesorios para motocicleta, así también como al mantenimiento de motos. Ok, ¿y a partir de cuándo surgió esto o por qué surgió esto? Mira, surge por una necesidad, yo me quedo sin trabajo. Ok. Y entonces, este, mi hermano me invita a ser parte de, y sin saber, pues yo dije, bueno, me voy a arriesgar. Y así es como empezamos. Y ya tenemos, este año cumplimos 18 años. ¿18 años? ¡Wow! Ya es bastante. Ya, ya, mira. Y entonces, antes de este proyecto, ¿tenías alguno otro o...? Es que tenía, yo estaba trabajando en una escuela. ¿En una escuela? Así es. Y ahí, este, me quedo, ahora sí que hay cambio de administración y como todo, pues trenes tu personal. Claro. Y pues te quedas ahora sí que sin trabajo y tenemos que buscar la forma de... Entonces, yo le comento a mi hermano y ya él me dice, pues vente conmigo. Él estaba empezando apenas también con el negocio de las motos. Ok. Y cuando empezaste a introducirte a este negocio, ¿no te dio miedo? ¿Cuáles fueron los pensamientos que se te vinieron primero a la mente? Pues mira, al no saber nada de motos, dije, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Pero me dice mi hermano, no, yo te voy a enseñar, yo te voy a... Este, no es tan difícil, estoy poco a poco vas a ir agarrando experiencia y este, y yo te... Yo, así que tuvimos ese respaldo porque pues fue el mismo el que nos ayudó y nos capacitó. Ok, y entonces te sentiste como en conjunto con la familia. Entonces, ¿es negocio familiar? Sí. Ah, ok. Él es con el que empezamos, pero el día después hubo unos cambios ahí y ya nada más yo quedo con mi esposo y yo. Ah, ok. Entonces, ahorita ya ustedes están a cargo. Así es. ¿Y cuáles han sido las, pues sí, los obstáculos que se las han ido enfrentando al principio cuando empezaron? Mira, al ser nuevos en el negocio, este, no nos conocían, no tenemos la experiencia. Claro. Entonces, muchos clientes como que no te tienen la confianza. Claro, sí, porque es algo nuevo. Así es. ¿Qué va a pasar? Sí, dices, ¿quién es esta persona? Sí, claro, ¿cómo voy a darle la confianza a alguien? Sí. De una moto. Y ustedes, ¿cómo lo hicieron? Fue poco a poco porque, este, como ya vamos adquiriendo conocimiento, entonces ya como que nuestro conocimiento ya le daba más confianza al cliente. Ok. Y entonces ya poco a poco eso fue, ya fuimos adquiriendo más credibilidad. Claro, sí. Pero, ¿y entonces no se llegaron a enfrentar como con problemas económicos? Sí, 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 es que, te digo, al no, este, al no haber esa confianza al cliente, lógico que ya llevaba su moto a otro lado, entonces baja, baja toda, o sea, no llegan las motos, tenemos que pagar la renta, tienes que pagar los sueldos. Claro. Entonces sí llegó un momento en que sí la pensamos, dices, ¿continuamos o qué hacemos? Sí, es en este momento en el que te encuentras como de un poquito para allá, pero también acá es, lo dejo, es un proyecto al que ya le estoy invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzo, todo, y entonces no sabes si puedes continuar o no. Y entonces, ¿qué fue lo que los hizo decir? Seguimos. Este, como te digo, en ese entonces, como era familiar, nos juntamos y ya lo platicamos entre todos, también los mecánicos, nosotros, y nos dijeron, no, ¿saben qué? Sí, continuamos, vamos a, vamos a seguir, y este, y eso fue lo que nos dio más seguridad. Dices, bueno, va, sí, teníamos todavía ahí como que los rosís económicamente, pero este, continuamos, continuamos, hasta que ya poco a poco se fue acercando otra vez los clientes. ¿Y se llegaron a enfrentar a ciertas críticas? Porque, bueno, al final de cuentas, cuando empiezas un negocio, como que la gente empieza a... Sí, sí, porque como estamos en el giro de las motos, todo se conoce. Ok, sí. Entonces ahí ya te empiezan a decir, oye, es que ya ahorita bien está su hermana con, este, con Carlos, que es mi hermano con el que empecé, y dice, ok, y ella ya sabe, no, pues no, no sabe, pero dice, ahí va, y así me empecé con ellos, yo también, hace cuenta, a no saber, yo iba a los talleres, a traer a lo mejor alguna pieza, me empezaron a conocer. Entonces eso también ya dices, no, pues sí, ella es una persona que sí es trabajadora, que sí está, quiere emprender en este negocio, entonces ya como que ya entramos dentro de, ¿no? De ese giro. Sí, sí, sí. Con todos los mecánicos. Claro, entonces conforme fue pasando el tiempo, ahora sí que se fueron adaptando, ya lo fueron conociendo, y mostraron esa credibilidad, confianza, seguridad, calidad en el producto. Así es. Ok, y en pandemia, ¿cómo les fue, cómo hicieron para enfrentarse a esta...? Mira, gracias a Dios, este, entra mi hijo, también ahorita hace cuatro años, estábamos haciendo cuentas, él entra, este, abrimos una tienda, y entonces yo le digo, entra, a ver, ¿por qué no empiezas a vender ahí en Mercado Libre? Ah. Y empezó ahí, este, a meterse, ahí empezó a hacer sus filinos, y sí, poco a poco le digo, pues mete esto, aquí también yo fui con la idea de que como tenía ya una mercancilla muy rezagada, dije, pues sí, remátala, y sí la sacamos. Sí. Entonces ahí le empezó, empezó, viene la pandemia, no, pues las ventas se vinieron arriba, eso fue lo que nos vino a ayudar bastante, a que el negocio no, este, no cerráramos, no cerrar, y que no bajaran las ventas, porque eso hasta nos vino a ayudar más. Sí, claro, por esta parte de que las motos se empezaron a ocupar más, y entonces. Así es, vino a hacer, o sea, se vino arriba, ese, ese giro de negocio. Ok, y entonces, ¿cuántas sucursales tienen, o? Ahorita actualmente tenemos dos, lo que es la matriz, que está en Boulevard Valsequillo, 6339, en Colonia Universidades, mero en frente de Seú, y la otra la tenemos en la 10 Sur y Boulevard Las Torres. Ok, no, pues entonces está bastante interesante, y ustedes buscan, obviamente, expandirse más, dejar el negocio a sus hijos, porque, como me cuenta, es un negocio familiar en el que están los hijos. Pues mira, ahorita lo que queremos, te digo, con tantos cambios que hay ahorita, que ves que viene mucha competencia, yo veo que tenemos que estar innovando y todo, entonces lo que queremos es fortalecer ahorita los dos negocios, y también las ventas en línea, una vez fortalecidos, veremos más adelante, a ver qué. Y cómo han hecho para distinguir como entre familia y negocio, porque creo que es uno de los principales problemas que se encuentran en las empresas familiares, en la que es como de, no, pues como estamos en familia, pues no importa, este, está bien, como que se lo toman más a la ligera, ¿no? Entonces, ¿cómo le han hecho para poder diferenciar entre, ok, ahorita es familia y ahorita es negocio? Sí, así es. Mira, como cada quien ya tiene bien claras sus funciones, mi hijo se dedica a lo que es las ventas en línea, mi otro hijo está en el taller, en el área mecánica, y mi marido está al frente del mostrador y del cliente, y yo estoy en el área administrativa, entonces casi, bueno, yo soy la que los coordino, yo soy la que les digo, bueno, cuando vemos una situación, ah, pues la vamos a hacer así, la vamos a hacer, o sea, en cuanto a toma de decisiones, lo económico, lo operativo, y ya mi marido, pues ya también me complementa. Ok, entonces ahora sí que a cada uno le puede dar un compromiso. Así es, poco a poco. Ahora sí que en donde se destacan más y en donde se sentían más cómodos para poder seguir. Ok, no, pues me parece bastante interesante, como es que se fue evolucionando. Sí, 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 y entonces, ¿usted qué le recomendaría a estas emprendedoras que apenas están iniciando, que quieren emprender a lo nuevo, que como usted no tiene ni idea de lo que está sucediendo en el mercado, no tiene ni idea del producto que van a vender, pero dicen, bueno, necesito más ingresos, vamos a ir. Sí, es que aquí yo les recomendaría que sea, primero, saber bien qué es lo que quieren, y que les guste ese tipo de negocio que es lo que quieren hacerlo, porque si no te gusta, se te van a poner muchas trabas y se te va a complicar bastante. Claro. Entonces, una vez que sí ya dices, no, es que sí me gusta, va a haber cosas que no te van a gustar. Sí. Pero las tienes que hacer. Sí, 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 claro. Y ya, este, una vez eso, adelante, o sea, y también yo les sugiero mucho asesorarse. Nosotros no sabemos todo lo que es lo de contabilidad, a lo mejor yo veo como una declaración, este, no sabes cómo abrir un negocio, todo lo que son lo de ayuntamiento, te tienes que informar, para que eso no tengas esas trabas. Y poco a poco. Poco a poco se va dando. Se va dando. Tengo que hacer esta función. Pero que siga la persistencia, porque como usted lo dijo, hay problemas que se encuentran y no sabes. Así es. Si desistir o no. Así es, y enfocarte bien, porque si te dices, es que quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, porque así me está pasando como una hermana. Digo, no, es que enfoca bien el negocio, porque ya lo tienes, pero enfócalo bien. No vayas, no, porque si vas por acá y por allá, ya no, ya no está bien el enfoque. Claro. Entonces se empieza a ver como que empujas. Sí, sí, sí. Y ya no sabes que no te estás centrando en un solo objetivo, ¿no? Así es. Y entonces ahora sí que como dicen, estás en todo, pero ahora no es nada. Sí, sí, cimentarlo bien y vas a ver que sí. Te digo, como todo, va a haber, va a haber problemas, pero si lo tienes claro, sí, sí tiene sus, genera sus frutos y este, y sí, sí te va a dar lo que tú quieras. Ok, pues me pareció muy interesante lo que nos está contando y pues no sé si les gustaría decir alguna frase, dejar algo y sus redes sociales, ¿dónde la pueden contactar? Sí, claro, bueno, ahora sí que búsquenos como Eagle Motors en Face, en Refacciones para Motos en Instagram y también tenemos ya nuestra página web como eagermotors.mx, les invito a que le den like para que nos podamos ahora sí que dar a conocer más a Puebla. Sí, 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 para seguir creciendo. Sí, porque tenemos que apoyarnos ahorita entre nosotros para que nuestro negocio siga prosperando. Claro. Y yo lo que les puedo decir pues es que sean muy felices todos, siempre y cuando, te digo, tengamos esa fe de que todo va a funcionar bien, vamos a ser muy felices. Ok, pues muchísimas gracias Laura, fue un gusto tenerte y muchas gracias a ustedes, nos vemos para el siguiente episodio del podcast.